Y ahora vamos a dar paso a la doctora Clara Bonanat, que nos va a hablar sobre antitrombóticos en el paciente mayor. Esto de paciente mayor, hablando de fibrilación auricular, me imagino que irás a hablar de pacientes de más de 90 o 100 años, ¿no? Por lo menos. O 200. Porque el paciente típico con fibrilación auricular que todos vemos, la media está en los 70 y bastantes, ¿no? Pero bueno, lo que tú quieras, Clara. Vale, bueno, muchas gracias por la presentación. Es un placer tener la reunión de trombosis aquí en Valencia, la verdad, en casa. Y voy a intentar ser breve porque disponemos de muy poco tiempo. Entonces, voy a intentar que cada diapositiva tenga un mensaje y que luego podamos discutirlo en la discusión. Bueno, a mí me gusta mucho decir, desde que lo leí, que la fibrilación auricular es la futura pandemia, ¿no? Que en 2050 habrá, pues, 50 millones de nonagenarios, 70 millones de nonagenarios en el mundo. Como dice el doctor Anguita, 70 millones de nonagenarios en el mundo, son muchos nonagenarios. Y, bueno, no solo eso, sino que el principal factor de riesgo para desarrollar fibrilación auricular, como ya sabéis, es la propia edad. Y la edad va asociada de comorbilidades. Además, como ya sabéis, el tratamiento de la fibrilación auricular con la anticoagulación lo hacemos para prevenir el ictus. Pero es que, curiosamente, más del 80% de los ictus son evitables. Y ese dato es bastante escalofriante. Aparte de que más del 80% de los ictus son evitables, del 20 al 30% de los ictus son cardioembólicos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una alerta y ser conscientes de que tenemos que prevenir el ictus. Y no solo eso, sino que se ha visto que los ictus en los pacientes más mayores son más discapacitantes, más discapacitantes generan más coste socioeconómico. Y, además, en España, el ictus es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad en mujeres. Por lo tanto, creo que tenemos que sensibilizarnos con los ictus. Y yo creo que en la facultad todos estudiamos que la fibrilación auricular es la arritmia benigna más frecuente. Pues no es tan benigna, y lo dicen las guías, no me lo he inventado yo. O sea, la fibrilación auricular no solo va asociada a la edad, que va asociada a la comorbilidad, sino, como veis en esta gráfica, aumenta por 1,5 y 3,5 el riesgo de muerte. Ya os he dicho que el 20-30% de los ictus son cardioembólicos. En un 20-30% de los pacientes con fibrilación auricular, seguro que está subestimado, tienen insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Y, además, el riesgo se multiplica por 1,5 de desarrollar demencia y deterioro cognitivo. Aparte, asocia depresión, deterioro de la calidad de vida y reingresos. Las guías ponen que 10 al 40% de reingresos anuales. Eso, aparte, implica un coste muy elevado. Y ya sabemos que en todas las historias, en toda historia, no es perdonable que toda historia de todo paciente que tenga fibrilación auricular tenemos que reflejar el CHAS-VAS y el HAS-BLED, porque el CHAS-VAS es la escala de riesgo isquémico que nos dirá si tenemos que anticoagular a un paciente y el HAS-BLED nos indicará el riesgo hemorrágico que tiene. Sabemos que un HAS-BLED mayor de 3 no contraindica la anticoagulación, pero como también se ha dicho en las anteriores charlas y el doctor Raposeiras ha insistido en la discusión, pues que hay factores de riesgo de sangrado modificables que claramente está en nuestras manos abordarlos. Y es que tener más de 75 años, como ya sabéis, suma dos puntos en la escala de CHAS, por lo tanto, todos los pacientes mayores de 35 años tienen que estar anticoagulados, a no ser que tenga una contraindicación formal para la anticoagulación, que ya hemos comentado que son las mínimas. Y, bueno, más allá del ictus, o sea, las personas con fibrilación auricular, además mayores, con comorbilidades, está claro que tienen ictus, pero no solo se mueren de ictus. En este artículo se ve claramente cómo de 71.883 pacientes, el 46% de las muertes fueron de causa cardiovascular. Y es lo que dicen las guías, el paciente mayor con fibrilación auricular no solo se muere de ictus, se queda incapacitado, discapacitado por ictus, sino que además se muere de muerte cardiovascular. Entonces, bueno, en este estudio, que es un estudio con Rivaroxaban, que es el estudio de Mir, que se incluyeron más de 1.400 pacientes, que participó el doctor Anguita, yo creo que es muy interesante que cogen una escala de riesgo, que es esta que veis aquí, esta que veis aquí, que es el score 2-mays, y que tiene una puntuación de 0 a 7, y lo que hacen, el grupo que estudia estos pacientes tratados con Rivaroxaban, es validar esta escala. Y se observa que una escala 2-mays mayor de 3, pues tuvo una buena combinación de especificidad y sensibilidad para la predicción de eventos cardiovasculares mayores. Por lo tanto, además, un score 2-mays mayor de 3 categoriza pacientes en alto riesgo que tienen hasta el triple de riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores y hasta por 6 más riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, yo os planteo una duda y es que, ¿por qué no ponemos en las historias clínicas no solo el HASBLED y el CHAZBAS, sino también podemos intentar utilizar este tipo de escalas? Y bueno, hablando de los pacientes mayores, los ensayos pivotales, pues como ya he comentado antes, pues se incluyeron más de 30.000 pacientes mayores de 75 años en los ensayos pivotales, pero el paciente que vas a hacer que te firme el consentimiento informado para meterle en un ensayo clínico, pues obviamente no es el paciente que está encamado, que tiene problemas sociales, que no va a ser adherente al tratamiento. O sea, los ensayos clínicos realmente no reflejan la realidad. Es cierto que tenemos más de 6.000 octogenarios y más de 2.600 pacientes mayores de 85 años y que en todos estos estudios y los subanálisis de los pivotales hubo un balance favorable entre beneficios y riesgos, excepto la dosis de 150 de la vigatran, que como ya sabéis, los pacientes octogenarios deben llevar la dosis de 110 miligramos por ficha técnica. Y en este subanálisis del ENGAGE con EDOXAVAN, en el paciente mayor de 85 años, vemos que es igual de eficaz y seguro en el paciente mayor. Y además, esto también se ha nombrado antes, lo comentó ayer la doctora Roldán, que es que conforme aumenta la edad de los pacientes, el beneficio clínico neto es mayor. Es decir, cuando un paciente es más mayor y yo lo trato con un anticoagulante oral de acción directa, disminuye mucho el riesgo de hemorragia y le protejo mucho del ictus. Por lo tanto, el beneficio clínico neto, el peaje que pago al producir sangrados con anticoagulación, pero el beneficio que produzco en reducción de ictus y podemos ir más allá, en reducción de eventos cardiovasculares y de muerte cardiovascular, pues claramente aumenta con la edad. Por lo tanto, esto es una cosa para reflexionar. Me voy a pasar a la diapositiva. ¿Me podéis pasar a vosotros? No. Vale. Y luego, en cuanto a los metanálisis, pues hay distintos metanálisis, hay muchos metanálisis. Y en este metanálisis, que es el metanálisis de Malik, pues en pacientes mayores de 75 años vemos como, en más de 28.000 pacientes mayores de 75 años, pues los pacientes tratados con ACOF frente a VK, pues tuvieron menos riesgo de ictus y embolia sistémica, menos riesgo de hemorragia intracranial, que es lo que tememos todos, y no hubo diferencias en sangrado mayor. Entonces, todos los ACOF en este metanálisis tuvieron un mejor perfil de seguridad y mayor o igual perfil de eficacia en el paciente mayor. En este otro metanálisis de Caldeira es interesante porque, bueno, los resultados son consistentes con los otros metanálisis, pero lo que hace es que compara pacientes mayores y menores de 75 años. Y observan que este beneficio de los ACOF es mayor aún, como estábamos comentando antes, en cuanto al beneficio clínico neto en los pacientes mayores de 75 años. Por lo tanto, al comparar mayores y menores en metanálisis, nos vuelven a salir unos resultados parecidos. Este metanálisis, pues gracias al doctor Cordero, que controló la estadística y que la hizo él, pues pudimos hacer un metanálisis en octogenarios, incluimos 16 estudios, tiene sus limitaciones como todos los metanálisis, pero la edad media de nuestro metanálisis fue de 86 más menos dos años. Creo que es una edad media bastante de pacientes mayores. Es verdad que incluimos también datos de registros y en total se incluyeron más de 147.000 pacientes octogenarios. Y lo que vimos es que había una clara reducción del ictus con ACOF, había una clara reducción de la mortalidad por todas las causas, había una clarísima reducción del sangrado intracranial y no hubo diferencias en el sangrado mayor respecto a la warfarina, a los AVK un poco en línea con los resultados de todos los metanálisis y estudios previamente publicados. Y una cosa es los ensayos clínicos y otra cosa es la vida real. Entonces, en vida real tenemos registros con todos los ACOF, en este caso el registro Aristófanes incluye más de 400.000 pacientes, es un registro estadounidense y en el subanálisis por edad de este registro se vuelve a confirmar que los ACOF son igual de seguros, incluso más eficaces que los AVK. Y también tenemos datos del ETNA con Edoxaban y tenemos datos del ETNA en pacientes muy ancianos, subanálisis por edad, mayores de 85 años y vemos lo mismo, que en estos pacientes las tasas reales de ictus isquémico y hemorragia grave son bajas y también en los muy ancianos, por lo tanto hay que perder el miedo de no anticoagular a los pacientes muy ancianos que tienen indicación para anticoagulación y no contraindicación para la misma. También hay estudios con Rivaroxaban, como es el estudio SAFIR, que fue en población geriátrica, pacientes también mayores de 80 años, más o menos unos 1.800 pacientes y también en este estudio los resultados fueron consistentes de que los ACOF en este contexto de paciente geriátrico pluripatológico con alta comorbilidad son seguros. Y también tenemos resultados del Gloria, que está en prensa, pero vemos como en este estudio observacional que tiene más de 21.000 pacientes, el 35% de los pacientes son mayores de 75 años y los resultados que estamos comentando son consistentes también con David Gatran. Y recordar el tema de la dosis que se ajusta en octogenarios a 110. En cuanto a registros nacionales, pues la verdad es que el doctor Raposeiras ha publicado mucho en este contexto y se hizo una pregunta que creo que es muy interesante, que es de qué se muere más el paciente mayor cuando tiene fibrilación auricular. ¿Se muere más de ictus o se muere más de hemorragia? Entonces, incluyó más de 9.000 pacientes mayores de 75 años y lo que observó es que los eventos embólicos supusieron un mayor riesgo de muerte multiplicado por 1,5 que los eventos hemorrágicos. Ojo, no pasaba lo mismo con la hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal, los pacientes morían tanto como los pacientes que tenían un ictus. La hemorragia intracraneal es otra especie y afortunadamente los sacos reducen 40-50% el riesgo de desarrollar hemorragia intracraneal. Y luego, ¿qué pasan en los muy mayores, no? En onagenarios, yo creo que aún no tenemos estudios en centenarios o si los tenemos no los conozco y os agradecería que me los mandárais por email, pero sí que tenemos en onagenarios en cohortes muy grandes de Taiwán. Entonces, en esta cohorte de Taiwán, como veis, compara los sacos con no anticoagular y los sacos con warfarina y claramente el beneficio es de forma significativa de los pacientes nonagenarios cuando se anticoagulan con anticoagulantes orales de acción directa. Y no es infrecuente, y aquí tengo enfermeras de mi práctica clínica diaria, que sin ir más lejos, el miércoles por la puerta nos entraron varios nonagenarios anticoagulados y es que es lo que vemos, o sea, no es una cosa que sea de Taiwán o que sea un estudio, es una cosa que vemos en la realidad. Y tenemos un hándicap que ya se ha comentado, es verdad que no es del paciente mayor, pero curiosamente en esa misma consulta nos llamó mucho la atención de que aún venían muchos octogenarios y nonagenarios con sintrón. De hecho, a Edel y a Juanra les mandamos bastantes, o sea, como tres interconsultas diciendo, bueno, a ver, por tomar la decisión conjunta, porque son pacientes que llevan toda la vida con sintrón y quitarlo, pues a veces el paciente no lo entiende y creo que ahí para eso trabajamos de forma multidisciplinar cardio y hematología. Pero es que si analizamos la calidad de la anticoagulación en España, pues alrededor del 50% de los pacientes con antagonistas de la vitamina K, ya hemos comentado antes, que no tienen un buen control de la anticoagulación. Y además, el mal control de la anticoagulación, como veis en el estudio evento, o sea, que es un multicéntrico observacional de 22 unidades españolas de anticoagulación en el que la edad media es de 82,3 años, pues el paciente ingresa. ¿Y qué se le hace? Nada, se va con el antagonista de la vitamina K. Y eso se ha visto que tiene implicaciones pronósticas en eventos cardiovasculares, sangrados, etc. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Me podéis pasar vosotros la diapo, que ya no queda mucho? Vale. Y bueno, esto del atlas del ictus, la verdad es que a mí me parece que es un trabajo muy bien hecho. El atlas del mal control de la anticoagulación en España. Y tanto que nos preocupa el dinero, porque nos preocupa mucho el dinero, entonces, pues con un buen control de la anticoagulación podríamos ahorrar 27 millones de euros en España. Y a lo mejor esos 27 millones de euros lo podríamos destinar, pues no sé, a ayudas sociales de estos pacientes, a ayudas en la discapacidad, no lo sé, pero tal vez, pues otro dato más que nos debe hacer reflexionar sobre cómo anticoagulamos a nuestros pacientes. Y si me pasáis vosotros la diapo, bueno, ¿y hándicaps en el paciente mayor? Pues hándicaps en el paciente mayor tenemos muchos y ya lo sabemos. Uno es la hemorragia, el miedo al sangrado. Ayer decía la doctora Roldán que el paciente mayor, pues no se anticoagula por percepción de fragilidad, pues realmente sin un criterio objetivo. Es verdad que la mayoría de las hemorragias por anticoagulación, como el doctor Berto Meu ya demostró tras analizar más de dos millones de altas hospitalarias, es la hemorragia digestiva, que es un 43%, pero es cierto que la hemorragia digestiva no es la más mortal. La mayoría de estas hemorragias digestivas son hemorragias digestivas bajas, que tienen una causa que es tratable y que a veces tenemos que dar las gracias a la antiagregación o la anticoagulación porque nos desenmascaran un cáncer que podemos tratar. Como he comentado en la otra sesión, otra cosa son las angiodisplasias intestinales, que no hay manera, les pones lo que sea, van a sangrar igual, pues tenemos que tener ojo clínico y hacer una visión paciente-céntrica para poder optimizar en estos pacientes y decidir si es que son candidatos a un cierre de orejuela, por ejemplo. Y en este estudio de la derecha que estudian pacientes con ictus en prevención secundaria mayores de 80 años, pues la verdad es que les hacen valoración geriátrica, que eso está muy bien porque no hay estudios con valoración geriátrica prospectiva y eso hace falta porque no hay evidencia en ese sentido. Y lo que dicen en las conclusiones es que en los pacientes muy, muy, muy mayores una preocupación es el sangrado. Y lo que dice es que la mayoría de los sangrados son no fatales, extracraniales y que no debe suponer una contraindicación para la prescripción de la anticoagulación, sobre todo con ACOTS. Yo creo que es un poco el mensaje que hay que dar y que estamos dando en toda la charla. Si me pasáis una vez más. Bueno, y simplemente para acabar voy a dejar el puntero aquí porque la verdad es que está dando problemas, pues lo que decíamos de la infradosificación. Estamos cansados de ver que los pacientes no llevan las dosis correctas. Es verdad que hay que perder un poco de tiempo o te lo sabes todo muy bien o hay que perder un poco de tiempo, sobre todo porque a algunos pacientes hay que preguntarles el peso, comprobar el peso. Otros hay que actualizar la analítica. Como os hemos comentado antes, hay que hacer el filtrado glomerular, al menos alguna vez con Cocker of Gaut, que fue el criterio de inclusión de los ensayos y tenemos que ver un poco qué ACOT lleva el paciente y cómo ajustar cada ACOT. Y eso supone tres minutos en la consulta, pero vale la pena porque, igual que decimos en simulación que los diez segundos para los próximos diez minutos, pues probablemente esos tres minutos para los próximos seis meses del paciente. Y además es que se ha demostrado que estar mal anticoagulado, o sea, estar mal anticoagulado en esta diapositiva, en este registro, la infradosificación de la anticoagulación de forma incorrecta, a pesar en este estudio que estuvieron el 72% de los pacientes correctamente dosificados, pues el uso no recomendado de las dosis de ACOT supuso una mayor tasa de mortalidad, sobre todo cardiovascular, que es un mensaje que estoy intentando dar desde el principio de la charla. El puntero y yo no somos amigos. Tenía que tener solo un botón. Y, bueno, para acabar un poco, si consigo pasar y si no me lo pasáis vosotros. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Vale. Nada, quedan dos diapositivas. Siguiente. Y, bueno, este artículo también del doctor Raposeiras, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pues, ¿qué estamos haciendo? Pues, en 2.000 pacientes de 90 años, pues, 69% estaban anticoagulados, pero 41% llevaban antagonistas de la vitamina K, o sea, llevaban sintrono o warfarina. Y no solo eso, sino que 30% no estaban anticoagulados. Y algunos llevaban aspirina, que sabéis que la aspirina aumenta el riesgo de sangrado y no previene delicto, o sea, que la aspirina en este contexto no sirve para nada. Otra cosa es la cariopatía isquémica, pero, vamos, en este contexto no sirve para nada. Y, realmente, como veis, el beneficio clínico neto de anticoagular bien a un paciente nonagenario y con un ACOZ es significativamente mayor que no anticoagularlo y que anticoagularlo con antivitamina K. Esto simplemente son dos metanálisis que no voy a entrar porque tampoco es el motivo de la charla. Pues, un metanálisis de fanovalvular y hemorragia intracraneal, donde los ACOZ comparados con AVK se asocian a una reducción del riesgo de ictus del 19% de la mortalidad por todas las causas y de una nueva hemorragia intracraneal. También un metanálisis en el enfermo renal que tanto nos preocupa, en el que los ACOZ fueron superiores a los AVK en prevención de eventos tromboembólicos y riesgo de sangrado, en filtrados de 15 a 60, ojo. Y, por último, pues, este artículo recientemente publicado de Chema de la Torre, Paco Pisiay, de mayores de 75 años que van con filación auricular, que son sometidos a un intervencionismo coronario percutáneo, pues, se ve que utilizamos muchísimo la triple terapia aún. Y, obviamente, pues, con la triple terapia, sobre todo con Sintrón, con antagonistas de la vitamina K, los pacientes sangran más. Por lo tanto, ojo, vamos a aplicar las guías. Y espero que en futuros estudios, como este que tenemos desde la sección de cardiología geriátrica, y que me encantaría que también todo el grupo de trombosis estuviera implicado, y todos los que queráis aquí, que es el registro fácil, filación auricular y cardiopatía isquémica en longevos, que estamos ahora en pleno reclutamiento, pues, mejoremos y superemos al Paco Pisiay y demostremos que estamos haciendo mejor las cosas. Como también estamos en el grupo de jóvenes, pues, este es para mayores de 80, pero tenéis el FACIG, que podéis incluir pacientes, pues, desde 18 años hasta 79. Por lo tanto, os animo a incluir pacientes en estos dos registros. Y si tenemos un hándicap con los nonagenarios, y no hay estudios prospectivos nacionales de nonagenarios, son los retrospectivos, pues, os animo también a meter pacientes en el FA90, que lo mismo, o sea, viene de la misma iniciativa, un poco para respondernos a esta pregunta, y que queremos implicar a servicios de cardiología, geriatría y medicina interna, hacer una valoración geriátrica integral, y ver si tal vez variables geriátricas pueden impactar o añadir información adicional al HUSB y al CHASBASC, y probablemente estos pacientes, pues, a lo mejor, pues, podamos tratarlos de una manera diferencial. Y nada, simplemente, pues, que cada paciente es diferente, aquí no hay pan para todos, y hay distintos artículos y distintos posicionamientos donde, pues, según el perfil del paciente, pues, igual que nos paramos tres minutos para mirar la dosis, pues, vamos a pararnos tres minutos para mirar las comorbilidades, la polifarmacia, las interacciones, y elijamos el mejor anticoagulante para cada paciente. Bueno, esto ya lo he comentado antes, los criterios de no anticoagular en la sesión de las once y media, por lo tanto, no voy a entrar, son muy escasos, la terminalidad, la trombopenia severa o sangrados muy importantes con ingreso reciente, y los mensajes clave, pues, no sé si leerlo porque realmente ya los he dicho, ¿no? Entonces, yo creo que quedan claros los mensajes clave. Bueno, del mensaje clave, solo quiero decir que el abordaje multidisciplinar y el trabajo en equipo es el camino hacia la excelencia y que debemos empoderar a enfermería porque tienen el poder, y a mí me lo están demostrando. Bueno, este es un manual de valoración geriátrica que podéis coger ejemplares fuera y este es, pues, mi equipo de investigación y muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Luego dejaremos las discusión para el final, a ver si hay algún hueco de algunos minutitos. Ahora va el doctor Sergio García Blas. Sergio es cardiólogo, se dedica más a hemodinámica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y va a hablar de antitrombóticos e intervencionismo estructural. ¿Cuándo quieras, Sergio? Muchas gracias. Lo primero, por supuesto, agradecer la invitación al grupo de Trombosis por poder participar en esta reunión tan interesante y de tanto nivel. Voy a intentar abordar el tema de los antitrombóticos e intervencionismo estructural que daría, no sé si para una mesa entera o para una jornada entera porque hay mucho, mucho que discutir e intentaré ser conciso y práctico, aunque me salte cosas. Luego podemos discutir si tenemos tiempo lo que queráis. Entonces, el tema del intervencionismo estructural, ya sabéis que está en expansión desde hace años, cada vez lo tratamos más. Tenemos muchísima evidencia, por ejemplo, en Tavi yo siempre digo que no hay una terapia con tantísima evidencia, tantos estudios. Y sin embargo, los antitrombóticos que son necesarios para la mayoría de estas terapias estamos en el terreno del empirismo casi siempre y va muy por detrás la evidencia en antitrombóticos con respecto al resto de aspectos. Quiero comentar estos tres escenarios, sobre todo Tavi, cierre de lejuela y nada, dos palabras del cierre de CIA. Empezamos por el Tavi. ¿Por qué nos planteamos un tratamiento antitrombótico cuando hablamos de una prótesis aórtica trascatéter? Pues porque tienen riesgo de ictus, tanto en el procedimiento como en el seguimiento. No es solo una cosa relacionada con el procedimiento. Hay un cierto riesgo de trombosis protésica que de forma clínica es rara. Bueno, en torno a un 1% puede dar clínica, pero sí que tenemos cada vez más datos de que hay ciertos grados de trombosis subclínica que no sabemos hasta qué punto tienen implicaciones clínicas, pero están ahí. Y todo para complicarlo más se da en pacientes con riesgo hemorrágico que en general suele ser un riesgo hemorrágico relevante. Con lo cual tenemos que plantearnos que tenemos riesgo trombótico, riesgo isquémico e ir avanzando en el conocimiento para saber cuál es la mejor terapia equilibrada para estos pacientes. Bueno, por ser concretos, ¿qué hacemos antes del procedimiento? Cuando tenemos un paciente al que le vamos a poner una Tavi. Bien, pues si nuestro paciente... Perdón, esto tiene el punto de aquí, ¿no? Si no lleva tratamiento previo, a ese paciente le pondremos un antiagregante. No sabemos si hay que empezarlo antes del procedimiento, durante o después, pero como todos los estudios de Tavi en los protocolos lo empezaban antes, pues la recomendación es empezarlo antes, ¿vale? Empezarlo el día de antes. No parece que haya que dar dosis de carga. Bueno, insisto, no hay una evidencia clara para decir que hay que hacerlo antes, pero como se ha hecho siempre, pues de momento lo mantenemos. Si nuestro paciente lleva un antiagregante, lo mantenemos. No hay que quitarlo para el procedimiento, ni mucho menos, se lo mantenemos. Y si lleva dos, luego pararemos a hablar un poquito de esto. Si lleva dos, es porque lleva un estén reciente. Pongo un interrogante, pues es que hay que pararnos a pensar si ya se puede quitar uno, si lo mantenemos. Desde luego que se puede poner un Tavi con doble antiagregación, pero aunque no tenemos datos aleatorizados, aunque se pueda hacer, probablemente esté exponiendo un riesgo algo mayor de complicaciones hemorrágicas, con lo cual hay que parar a pensar. ¿Y anticoagulación? Pues lo normal es suspenderla para el procedimiento entre dos y cinco días en función del tipo de anticoagulante, la función renal del paciente, etc. Y lo que sí, fundamental, como en otros escenarios ya sabéis, evitar terapias puente. Las terapias puentes hacen picos de anticoagulación que se asocian siempre a sangrados. Entonces, salvo que por algún motivo no tengamos más remedio, hay que evitar la terapia puente. Y esto es lo que hacemos generalmente, pero sabéis que en muchos escenarios, perdón, me pasa esto también, en muchos escenarios se está pensando si, oye, para evitar estas oscilaciones, si podemos mantener el anticoagulante durante el procedimiento. Aquí usamos unos introductores arteriales muy grandes, igual estamos asumiendo riesgo. Bueno, lo que sabemos de momento es de estudios observacionales. Este estudio observacional es bastante grande y vio que continuar o interrumpir la anticoagulación oral no había diferencias en cuanto a sangrados mayores ni a complicaciones vasculares del procedimiento. ¿Vale? Incluso los que lo interrumpían tenían mayor porcentaje de transfusión. Ahora bien, primero, esto es un estudio observacional. Y segundo, las dos terceras partes de los que interrumpían hacían terapia puente, lo que sin duda lo penalizaba. Con lo cual esto hay que ponerlo en cuarentena. Tenemos en marcha el Popular Pause, que nos dará próximamente datos sobre si podemos hacerlo con seguridad o no con anticoagulación. Bueno, llegamos al día del procedimiento. En el procedimiento hay que poner anticoagulación para evitar trombosis del catéter de elección, la heparina no fraccionada. Sabemos que la bivalirudina, por el estudio Bravo 3, tiene resultados similares. Igualdad de resultados, heparina de elección, pero bivalirudina es una alternativa válida. Y ahora vamos a qué hacemos después. Pues hemos puesto una tabia exitosa. ¿Qué hacemos después? Pues si nuestro paciente no tiene indicación de anticoagulación, lo que vamos a poner es un antiagregante. Aspirina de elección a dosis bajas. Eso es lo que tenemos que hacer. Inicialmente, al principio de los tiempos, pues se ponía doble antiagregación, sobre todo, pues supongo, por un poco de seguir el hilo de los esténs y demás, pero sabemos, con estudios recientes, el popular TAB y la Corte A, que la doble antiagregación plaquetaria, es decir, aspirina y clópido grel, aumenta las hemorragias y no ofrece beneficio en términos isquémicos. Con lo cual, parece que esa doble antiagregación no está ofreciendo protección a los pacientes y los está sometiendo a más riesgo hemorrágico y, por lo tanto, no es recomendada hoy en día. Otras estrategias que se han intentado valorar en este paciente sin indicación de anticoagulación es poner, aún así, anticoagulantes. Se hizo el estudio Galileo con ribaroxaban a dosis bajas. Pues el usar ribaroxaban a dosis bajas aumenta la mortalidad frente al tratamiento antiplaquetario, aumenta la mortalidad y eventos isquémicos, fíjate, y, sobre todo, aumenta los sangrados. Con lo cual, no nos ofrece este estudio. De hecho, fue terminado prematuramente por motivos de seguridad. Así que, no parece una buena estrategia esta. También tenemos datos sobre el apixaban. El apixaban tiene estudio Atlantis, que es un estudio complejo, que le autorizaba apixaban frente a la terapia estándar en pacientes con y sin indicación de anticoagulación. Un mezcladillo. Pero, si analizamos el estrato que no tenía indicación de anticoagulación, lo que vemos es que el apixaban, bueno, en cuanto al elemento primario combinado, era similar, daba igual, pero, si vamos a la letra pequeña, había incluso más mortalidad con apixaban. Ojo, esto son subestudios, o sea, quiere decir, datos de un subestudio, un endpoint troceado y tal, pero, bueno, más mortalidad. Y lo único que ofrecía era menos trombosis valvular, el apixaban, pero esto era trombosis subclínicas, detectadas por TAC, de las que no tenemos claro el beneficio clínico. Con lo cual, el apixaban parece que tampoco. Es decir, sin indicación de anticoagulación, un antiagregante. Si nuestro paciente tiene indicación de anticoagulante, ya lleva un anticoagulante, hay que mantenérselo. Así de sencillo. Pero, ¿antagonista de la vitamina K o anticoagulante de acción directa? Pues difícil responder. Tenemos estudios observacionales con resultados controvertidos y contradictorios. Contradictorios en el sentido de que algunos nos dicen que son similares en cuanto a eficacia y seguridad. Que da igual a antivitamina K que directos. Pero otros, parece que incluso puede ser favorable la vitamina K en términos de eventos globales. Estudios observacionales. ¿Qué tenemos randomizado? Pues tenemos el Envisas Tavi recientemente publicado el año pasado. Edoxaban, frente a antagonistas de la vitamina K después de una Tavi exitosa. Edoxaban es no inferior para eventos netos. Es decir, suma de isquémicos y hemorrágicos. No inferior. Pero con Edoxaban sangran más. No alcanzó la no inferioridad para eventos hemorrágicos. Y si vemos, es sobre todo expensas de un mayor porcentaje de sangrados gastrointestinales. Otra cosa que sabemos es a través del estudio Atlantis. Como decimos, había pacientes de todo tipo, pero un estrato tenía indicaciones de anticoagulación. En este estrato, el Apixaban frente a los antagonistas de la vitamina K ofrecía resultados similares. No demostró ser superior el Apixaban a la antagonista de la vitamina K. Ni en isquemia, ni en hemorragias. Lo mismo daba uno que otro. Entonces, bueno, para mí, seguimos teniendo estos interrogantes. Lo que dicen las recomendaciones es que, bueno, podemos usarlo. Si nuestro paciente ya lleva ACO, desde luego, seguimos con él. Aunque hoy por hoy, con la evidencia que tenemos, no podemos decir que los anticoagulantes directos aporten un claro beneficio sobre los antagonistas de la vitamina K en los pacientes que llevan un TAVI. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es reevaluar, ya que está nuestro paciente ahí, le hemos puesto un TAVI, el riesgo del paciente y evaluar el riesgo hemorrágico si vamos a usar algún anticoagulante directo. Lo que sí que sabemos es que, si el paciente va con anticoagulación, no hay que añadir la antiagregante. La corte B del popular TAVI tenía, si añadía esclópido grel a la anticoagulación oral, sangraban más y no tenían beneficios en término isquémico. Con lo cual, paciente con anticoagulación le mantenemos con su anticoagulante. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene indicación de intervencionismo? Bueno, esto también daría para una charla entera, una mesa, podríamos discutir. No quiero entrar en el tema, solo quiero mandar el mensaje que no están claras las indicaciones de cuándo revascularizar un paciente que tiene enfermedad coronaria y esténis aéutica severa y le vamos a poner un TAVI, me refiero si es un hallazgo en la coronariografía, si tiene indicación clínica de revascularizar por lo que haga falta, pero muchas veces le hacemos un cateterismo previo y nos encontramos en una esténesis coronaria. No está claro que haya que revascularizarlo, no tiene que ser automático, tampoco sabemos si hay que hacerlo antes o después. ¿Y todo esto por qué? Porque poner un estén en un paciente al que vamos a poner una TAVI tiene implicaciones, no es gratuito para nada, aumenta, o sea, va a retrasar el procedimiento seguro, va a aumentar el riesgo hemorrágico pre o periprocedimiento, incluso si tiene un evento hemorrágico y tenemos que quitarle un segundo antiagregante, podemos asumir riesgo de trombosis del estén, con lo cual tenemos que protocolizar en nuestro centro qué vamos a hacer con estos pacientes, individualizar cuando se nos dé el caso y planificar qué vamos a hacer con el tratamiento antiagregante, porque insisto, estén tiene implicaciones a la hora del TAVI, si le hemos decidido poner un estén por el motivo que sea, por qué esté indicado, por qué lo consideremos, pues como en todos los contextos de ola antiagregación, bueno, en función del contexto clínico, sí que se recomienda favorecer las pautas cortas, porque en general son pacientes de más riesgo hemorrágico, pero habrá que individualizarlo. Esto es lo que sabemos a día de hoy, ¿vale? ¿Para el futuro? Pues para el futuro lo que vemos es como en otros ámbitos de cuando hablamos de tratamiento antitrombótico, parece que en el TAVI pues hemos ido primero a lo grande, doble antiagregación, anticoagulación, antiagregación, tal, tal, y luego hemos visto que, oye, que hay que retirar, hay que ir a mejorar el riesgo hemorrágico, pero, claro, hasta ahora estamos viendo que se habla del TAVI en general, pero fijaos que dentro del TAVI hay pacientes muy heterogéneos y en función del riesgo del paciente tienen mayor riesgo isquémico y mayor riesgo hemorrágico, pero según va aumentando el riesgo aumenta mucho más el hemorrágico que el isquémico, con lo cual no estamos hablando del mismo tipo del paciente, el futuro debe ir por individualizar las terapias, saber cuál va a ser el riesgo de nuestro paciente, porque a lo mejor un paciente bajo riesgo por aquello de la trombosis protésica o del riesgo, a lo mejor necesita una terapia más intensiva y no tiene riesgo de sangrado relevante y sin embargo el paciente tiene más riesgo o no, esto hay que individualizarlo, estamos aprendiendo. Pasamos al cierre de orejuela, sabemos que el cierre de orejuela pues ponemos un taponcito ahí en la orejuela que se tiene que endotelizar porque si no se puede trombosar, se puede hacer trombosis sobre el dispositivo entre un 1 y un 4%, esto es variable. Entonces, en ese proceso nosotros, en general, estos pacientes le cerramos la orejuela para no poner un tratamiento antitrombótico, pero cuando le pones el tapón tenemos una situación hasta que se endotelice con la que tenemos que lidiar y todo esto viene complicado porque como os he dicho muchas veces en esta reunión, estos pacientes a los que cerramos la orejuela son pacientes de alto riesgo hemorrágico, principalmente pacientes de alto riesgo hemorrágico o contraindicaciones para anticoagulación, con lo cual, si tenemos que poner un tratamiento antitrombótico a estos pacientes, siempre tenemos que ver qué es lo que hacemos y tenemos poca evidencia, por no decir ninguna perspectiva, los datos que tenemos son lo que se hacía en ensayos de cierre de orejuela, pero los ensayos eran para cierre de orejuela, no para saber cuál era el mejor tratamiento después. Entonces, fijaos, los primeros ensayos que son el Protect y el Prevail era para valorar esta terapia en pacientes que no eran de alto riesgo hemorrágico y fijaos lo que hacían, le ponían aspirina más warfarina los primeros 45 días y luego quitaban la anticoagulación, dejaban la aspirina y ponían clopidogrel, o sea, era una terapia bastante intensiva. Claro, esto realmente, aunque siguen las guías de fibrilación auricular recomendado, hablan para pacientes de bajo riesgo hemorrágico que la realidad es que a estos pacientes no les cerramos la orejuela. Para los de alto riesgo hemorrágico lo que se recomienda es doble antegradación entre unos seis meses hasta que aseguremos que está bien sellada la orejuela. La doble antegradación lo sabemos desde hace muchísimos años con los estudios de fibrilación auricular que la doble antegradación también sangra y tanto, y tanto que sangra, con lo cual hay que tener cuidado. Y este es un campo en evolución y hemos visto que hay múltiples combinaciones que se han ido proponiendo en distintos escenarios pero no tenemos datos aleatorizados después. Son lo que se ha ido proponiendo en distintos protocolos, en distintos registros y demás, desde estas estrategias tan agresivas hasta estrategias de doble antigregación con pautas cortas, de anticoagulantes directos a baja dosis y aspirina o incluso dejar solo con aspirina. Hay grupos que incluso en pacientes de altísimo riesgo dejan sin nada. Tenemos pocos datos y desde luego que lo que hay que hacer es individualizar y planificar muy bien qué vamos a hacer con ese paciente. Es decir, una vez que tomamos la decisión de cerrar la orejuela sabemos que es por un bien futuro, por evitarle morragias en el futuro, pero el primer periodo a lo mejor le estamos exponiendo a mucho riesgo y hay que tenerlo muy claro. Una estrategia que está emergiendo para valorarla recientemente es el poner simplemente anticoagulantes de acción directa a dosis bajas. Tenemos estudios observacionales que parece que tienen buenos resultados que con anticoagulantes directos a dosis bajas podríamos tener menos eventos trombóticos y menos eventos hemorrágicos. Pero son observacionales de momento. Está en marcha este estudio con Apixaban que esperemos que nos dé más información al respecto próximamente. Y lo que sí que se recomienda sea cual sea la estrategia que elijamos es hacer un ecocardiograma transofágico de control entre 6 y 12 semanas después para ver cómo va eso para ver si se ha endotelizado por ejemplo aquí vemos un dispositivo recién puesto y unos meses después totalmente endotelizado. Podemos verlo aquí y sin embargo en estos otros ejemplos lo que vemos son trombos sobre el dispositivo. Entonces la presencia de trombos de no endotelización de gaps de leaks mayores de 5 milímetros todo eso nos pone en riesgo y deberíamos prolongar la terapia antitrombótica sí que es recomendable hacerlo. Muy bien nada y por no extenderme más una palabra simplemente cuando cerramos una CIA o un forame pasa lo mismo tiene que endotelizarse el dispositivo y estamos subiendo un riesgo transitorio de trombosis estos pacientes suelen ser de bajo riesgo hemorrágico y lo que se recomienda es una doble antiegregación los primeros meses seguida de una aspirina pues hasta 6 meses o un año después del procedimiento con la salvedad de que fijaos cuando hablamos de foramen pues igual una doble antiegregación los primeros meses pero se recomienda prolongar la terapia con aspirina más tiempo esto porque es porque los estudios que valoraban tratamiento médico frente a cierre de FOP en el ictus criptogénico pues recomendaban que la aspirina se mantuviera mucho tiempo 2, 3, 5 años y tal pero tampoco sabemos si es la mejor estrategia es decir estamos un poco también en el tema del empirismo y bueno espero he ido muy rápido porque es un tema muy ya os digo que nos podemos detener lo que queráis pero vamos como conclusión que este es un campo en evolución que tenemos que saber mucho más porque mi impresión es que como os he dicho la terapia antitrombótica va muy por detrás la evidencia perdón en terapia antitrombótica va muy por detrás de la evidencia en las indicaciones de estos dispositivos y en el desarrollo técnico y en todo estamos viviendo una tendencia a minimizar el riesgo hemorrágico que está muy bien está muy bien estamos por tanto vemos pues tenemos evidencia para terapias verosintensivas pero pero no hay que dejar la puerta cerrada que a lo mejor algunos pacientes se beneficien de una terapia más intensiva eso tendremos que verlo en el futuro hoy por hoy TAVI si no tiene indicación de anticoagulación un antiagregante si tiene indicación de anticoagulación mantener su anticoagulante cierre de orejuela muy poca evidencia deberíamos individualizar según el riesgo hemorrágico y planificarlo bien generalmente doble antiagregación en algunos podemos dejar anticoagulante pero bueno individualizar porque la evidencia no es muy amplia en este respecto y CIFOP doble de hacer los primeros meses seguido de un curso de aspirina nada más esto es lo que quería comentar muchas gracias muchas gracias Sergio la verdad es que yo creo que ha resumido rápida y perfectamente la evidencia que hay y luego luego podemos discutir sobre esto bueno y ya pasamos a la última charla que trata sobre antitorombóticos en la mujer embarazo y puerperio por la doctora María Asunción Esteban Pastor María Asun que como siempre digo es un ejemplo para mí por la capacidad de trabajo entusiasmo y bueno en la investigación la verdad es que siempre lo digo eres un ejemplo y yo creo que debería mucha gente gente joven que está empezando debería tomar ejemplo de ti vaya presentación muchas gracias Manuel muchas gracias a los moderadores ejemplo nada he tenido muy buenos maestros Paco y tú muy buenos maestros pues nada vamos con esta charla muchas gracias a David al comité organizador y a Clara porque organizadora local de una situación especial que muchas veces pues para mí hasta que no tuvimos un caso siendo yo R5 pues es un tema que no nos estudiamos no nos planteamos porque estamos acostumbrados a tratar a pacientes enfermos pacientes añosos o los más jóvenes que son un síndrome coronario agudo pero vamos a una cosa que no es una patología que es el embarazo es una situación fisiológica que como vamos a ver sin embargo se puede convertir en algunas pacientes en un verdadero quebradero de cabeza a ver ¿pasará? ¿no pasará? pues como os decía a nivel del embarazo las situaciones que sufre el cuerpo de la mujer son muy variadas desde cambios de vistas desde el punto hemodinámico con aumento del gasto cardíaco del volumen datido de la frecuencia cardíaca así como cambios vasculares hay una disminución de las resistencias vasculares periféricas de la capa elástica de las arterias pero lo más importante es que tenemos que hay una serie de cambios a nivel hematológico a nivel de la cascada de la coagulación con un aumento de los factores protrombóticos y una reducción de las sustancias anticoagulantes endógenas y así como un cambio importante a nivel metabólico con el aumento sobre todo al final del embarazo de la tasa de filtrado glomerular que eso va a conllevar que nos encontramos en situaciones en que tenemos que valorar sobre todo en aquellas pacientes que ya tienen un tipo de cardiopatía de base vamos a tener que poner en una balanza el riesgo materno que se enfrenta a una situación fisiológica pero que se puede convertir en una complicación a lo largo de estos nueve meses de esos dos nueve meses perdón con el riesgo que puede aportar para la criatura que llevamos dentro entonces ese riesgo beneficio vamos a tenerlo que evaluar en las diferentes etapas del embarazo como vamos a ver a continuación como os he dicho son varios cambios cardiovasculares que nosotros en esta reunión del grupo de trombosis nos vamos a centrar desde el punto de vista de los cambios del estado de hipercoagulabilidad pero también tenemos que tener en cuenta que hay cambios vasculares que muchos hemos tenido pacientes que desarrollan un síndrome coronario agudo por una disección del tronco en el posparto y otros cambios como las pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada que este aumento del gasto cardíaco y este aumento de la frecuencia las pueden meter en insuficiencia cardíaca centrándonos ya en el campo de las coagulopatías en el embarazo hay que tener en cuenta que hay hasta un aumento hasta 10 veces de padecer cualquier tipo de evento durante la gestación pero es que no solo es durante la gestación muchas veces nos olvidamos de este periodo pero en el posparto hay hasta un incremento de 22 veces del riesgo de fenómenos trombóticos y eso incluye tanto muerte materna como en el periodo interno del parto como muerte fetal siendo pues un drama por supuesto ambas complicaciones y que pueden tener implicaciones a largo plazo en la supervivencia de ellas y en cuanto ponemos en la balanza el riesgo materno y el riesgo fetal tenemos que tener en cuenta si ya nos centramos en las patologías antitrombóticas que los fármacos no son inocuos y son fármacos que muchos de ellos atraviesan la barrera placentaria por tanto son teratogénicos o embriogénicos por ejemplo en el caso de los agentes antiagregantes pues sí que son un poco más permisivos son esta clasificación C y D que son que pueden en alguna etapa del embarazo causar algún tipo de embriopatía pero si nos centramos en el caso de los anticoagulantes los anticoagulantes directos están prohibidos en el embarazo en los ensayos en animales son teratogénicos los antivitamina K guarfaína y acenocumarol depende del trimestre del embarazo en que nos encontremos por eso son categoría D si estamos en el primer trimestre pueden producir embriopatía por guarfarina que puede producir a nivel facial agenesia nasal o alteración en una hemicara así como problemas en el desarrollo óseo y sin embargo lo que son las heparinas no fraccionadas y la heparina de bajo peso molecular son categoría B por tanto se consideran seguras y en el caso de los trombolíticos que espero que no sea una situación que tengamos que tener nunca ninguno que tengamos una paciente que haya que hacer una fibrinolisis estando embarazada son categoría C y siendo los más antiguos los que están contraindicados porque atraviesan la membrana placentaria entonces yo os voy a exponer tres situaciones en las que nos podemos ver involucrados en la práctica clínica diaria en las pacientes embarazadas y más o menos cuál es el manejo que tenemos que hacer el que más nos toca desde el punto de vista de los cardiólogos pues es una paciente que tiene una prótesis mecánica pues sabemos que son pacientes generalmente que tienen una cardiopatía congénita desde el nacimiento que o bien en el periodo perineo natal es cuando se ha realizado el recambio valvular o bien en la etapa infantil y son pacientes que son portadoras pues los que más riesgo tienen de prótesis mitral de prótesis tricuspida y sobre todo aquellas que son de la primera generación podemos hablar de gente que lleva una prótesis desde hace 20 años entonces prótesis mecánicas mayor durabilidad también son más trombogénicas incluso aquellas pacientes que ya han tenido por desgracia un evento trombótico en su corta o periodo de vida y a eso asociamos si tienen además algún tipo de historia personal o familiar de tromboembolismo o de trombosis previa valvular así como de insuficiencia cardíaca entonces este JAK que se publicó en 2016 justo previo a la salida de las guías de práctica clínica con respecto a las prótesis mecánicas es muy interesante porque nos analiza pues lo que os he ido contando el riesgo que va teniendo la mujer a lo largo del embarazo y así como el riesgo que tiene a nivel del periodo fetal y como los cambios que se realizan en la terapia anticoagulante están muy relacionados con la trombosis de la prótesis ¿por qué digo esto? clásicamente toda mujer que se quedaba embarazada en el primer trimestre se hacía cambio en todas ellas a heparinas de bajo peso molecular por el riesgo que os he contado de embriopatía en las pacientes que llevaban warfarina sin embargo precisamente en este proceso hay hasta un 30% de tasa de trombosis de la prótesis entonces estamos sometiendo por una protección del bienestar fetal a la madre a un riesgo hasta 50 veces superior de tener una trombosis de la válvula entonces han existido diferentes metanálisis que han asociado si es todo el mismo riesgo o no es decir si es dosis dependiente y por eso os pongo estas dos gráficas en esta gráfica veis la diferencia entre las guías americanas y la europea que clasifican lo que hay que hacer en el primer trimestre dependiendo de la paciente si lleve altas o bajas dosis de warfarina que es 5 miligramos o sintrón que sería de 2 miligramos si se considera que están en baja dosis se puede mantener la terapia con antivitamina K durante el primer trimestre para evitar esa tasa de trombosis de la válvula y si es mayor de 5 miligramos al día sí que se recomienda el paso de parinas de bajo peso molecular y es lo que veis en esta gráfica va ponderando el riesgo que tiene la madre de tener un evento trombótico de la prótesis si estaba ya bien anticoagulada que debe estar con antivitamina K veis que el riesgo es de en torno al 5% y sin embargo aumenta cuando hacemos el paso de parina evidentemente cuando se reduce el riesgo del periodo fetal al tener una malformación pero si llevamos los riesgos ponderados si se utilizan las mujeres con baja dosis de warfarina se sitúa en torno al 15% que es más o menos la misma tasa que con heparina de bajo peso molecular entonces ya vamos a lo que nos dicen las guías que es cuando tenemos una paciente con prótesis mecánica por supuesto hay que hacer una evaluación suelen ser pacientes que piden consejo antes de quedarse embarazadas consejo a los cardiólogos que las ven en la práctica clínica habitual deben ser manejadas en hospitales o en unidades de referencia que tengan ginecología que esté acostumbrada a estos casos difíciles además de cardiología y que se debe hacer un abordaje y un seguimiento muy estrecho realizar ecocardiograma antes de o en el primer trimestre pues para valorar la situación y de cara a la fase final del embarazo todos se recomiendan cambio a heparinas de bajo peso molecular para evitar lo que es el traumatismo de la cabeza del niño durante el parto y a realizar un abordaje programado de lo que es el periodo del parto en el caso como os comentaba anteriormente de las que están con vitamina K que es también anticoagulada así dosis bajas es un poco la tendencia a mantenerlo y cuando se pasan a heparinas de bajo peso molecular os he comentado todos los cambios dinámicos que hay en el embarazo entonces no podemos dejarla con una dosis sin más durante el embarazo cambia el peso cambia el filtrado cambia el volumen entonces es la condición que hay que realizar niveles de anti 10 que son de las pocas situaciones que sí que se recomiendan niveles de anti 10 manteniendo en el caso donde la prótesis mitral y la tricuspidea niveles entre 1 y 2 de actividad y en cuanto al paso esto es más o menos lo mismo en las bioprótesis aquí no vamos a entrar y lo que os decía de la consideración por supuesto no hay ensayos clínicos que lo avalen es una consideración 2A para realizar en las pacientes de intentar mantener la anticoagulación lo más estable posible para evitar la trombosis de la prótesis y por supuesto no se recomienda cambio a heparinas si no vas a poder monitorizar a la paciente porque si no va a estar en un periodo de que no podemos saber si está bien o mal anticoagulada en un proceso que va la vida en ello aquí nos ponen un poquito el flowchart de aquellas pacientes de bajo medio y riesgo de las prótesis de trombogénesis y abajo aparece pues el tipo de las prótesis más antiguas mecánicas son más trombogénicas y esto es las dos diapositivas que un poco que nos quedemos que quedan en el manejo de las pacientes embarazadas según la dosis que lleven de anticoagulante al día se puede mantener en el segundo trimestre por supuesto claramente vitamina K monitorizada y ya con vistas a 36 semanas o a un parto planeado hacer cambio a heparinas de bajo peso molecular para evitar el traumatismo fetal todos los cambios la sociedad recomienda que se hagan con la paciente hospitalizada eso en la práctica clínica habitual no se hace cuando se cambia de heparina a antivitamina K si la paciente está estable no se ingresa para ello pero es lo que recomiendan las guías sin embargo cuando ya pasamos a las pacientes que llevan alta dosis de antivitamina K pues ya la recomendación es 2B y prácticamente no se realiza sino que se cambia heparinas de bajo peso molecular luego en el segundo trimestre se continúa con antivitamina K y este periodo del parto es exactamente igual y como os decía la situación más deleteria que pueden tener nuestras pacientes es que tengan una trombosis de la prótesis y esto va a depender sobre todo del estado hemodinámico de la paciente si la tenemos chocada pues hay que hacer fibrinolisis con alteplasa es el que no atraviesa la barrera placentaria teniendo en cuenta que hay hasta un 30% de pérdida del feto durante la fibrinolisis y si tenemos la suerte de que no estamos en una situación de shock podemos hacer paso a heparina sódica heparina no fraccionada e ir viendo si conseguimos reducir la trombosis de la prótesis y este es el registro que tiene la Sociedad Europea de Cardiología desde el año 2010 que está recogiendo todos los cambios y todas las trombosis de las prótesis que han acontecido en pacientes embarazadas y están a punto de sacar ya su primer artículo este era un poco el primer gran capítulo del que me tenía a entretener más que nada porque es el más relacionado con cardio y estas dos entidades que os voy a comentar a continuación son un poco porque las conozcáis una de ellas es el riesgo de TVP y TEP que tienen las pacientes que están embarazadas como vemos este riesgo está asociado a factores que conocemos cada vez las gestaciones en el periodo laboral se retrasan más mujeres mayores de 35 años muchas de ellas son con FIB muchas de ellas son en situaciones que hay un ambiente estrogénico protrombótico y además conforme son más mayores pues asocia que son hipertensas que son diabéticas son aumento de factores del riesgo de evento tromboembólico trombovenoso y además tenemos pues las trombofilias que dependiendo del tipo que tengamos también incrementan el riesgo trombótico por ejemplo el componente del homocigótico y heterocigótico aumentan el riesgo de eventos trombóticos y menos el déficit de proteína C o proteína S y el síndrome antifosfolípido ¿y por qué? pues porque en las pacientes embarazadas pues se cumple la clásica triadidad de vircho tenemos una diástasis venosa porque hay dilatación aumento de la elasticidad desde el punto de vista de vascular hay un éstasis sanguíneo y hay un estado de hipercoagulabilidad que hemos comentado anteriormente por tanto tenemos el caldo de cultivo perfecto para que nos desarrolle una TVP y este riesgo como veis en esta gráfica que está bastante claro si es aumento por cinco veces durante el primero y el segundo trimestre el pico que tenemos sobre todo en el periodo del posparto que aumenta hasta en doce veces el riesgo de tener una TVP o un TEP en el posparto inmediato por tanto tenemos que manejar muy bien a estas pacientes y sobre todo sospechar que lo pueden hacer en este artículo del Jack también nos indican un poco la profilaxis pues pacientes que ya tengan una trombofilia conocida y además tengan todos los factores de riesgo que hemos visto anteriormente tenemos que evaluar si van a necesitar tromboprofilaxis con heparinas y las diferentes dosis de heparinas muy importante con el peso de la paciente vale intentando pues evitar aquellas situaciones de bajo o muy alto peso en lo que no podamos controlarlo y esta es la digamos los ítems que apunta la sociedad británica de ginecólogos de 2015 en las cuales tiene muy claro que es lo que no se nos tiene que olvidar cuando una paciente está embarazada tenemos que sospecharlo si hay una clínica de TVP hay que sospecharlo hay que hacerle una eco en el caso del dímero D no tiene sentido son pacientes que tienen todo el sistema de la hipercoagulabilidad alterado por decirlo de una manera entonces van a tener de forma basal el dímero D elevado entonces no nos va a servir como marcador con valor predictivo negativo para descartar y si lo sospechamos no solo que tiene una TVP sino que tiene un tromboembolismo pulmonar porque muchas de estas TVPs asientan a nivel de la ilíaca que es precisamente donde está la congestión uterina entonces algunas sí que se relacionan con riesgo de TEP y aunque existen varios estudios que analizan la diferencia entre ventilación perfusión o hacer angiotac finalmente lo que concluyen es que la realización del angiotac globalmente es tanto el que aporta menos riesgo materno y fetal en cuanto a la radiación para realizarlo y por supuesto en cuanto se tenga diagnosticado iniciar heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes eso sí y es un poco lo que propone el algoritmo canadiense en cuanto lo diagnostiques inicias anticoagulación y estar muy presente de que esto puede pasar y este es el otro algoritmo del circulation bastante gráfico que nos indica cada paso lo que tenemos que hacer para que lo tengamos claro en el tema de las trombofilias eso me hubiera gustado que Vanessa lo hiciera porque no voy a comentar nada las trombofilias son muchísimas cada una de ellas tiene su riesgo en concreto su evaluación entonces que sepáis que por desgracia pues son frecuentes en la población se pueden llegar hasta un 16% y tanto las adquiridas como las heredadas y no todas tienen el antior riesgo pues la deficiencia de antitrombina el factor 5 leyden son las más trombofílicas y como se decía antes proteína C y proteína S son las menos cuando hay una paciente embarazada con este tipo de trombofilia hay que derivarla a la unidad de hematología para que decida lo que hay que hacer y la propia sociedad de trombosis con la de ginecología tienen esta app que la verdad es que contempla todas las situaciones porque yo las he estado trasteando un rato de pacientes con todos los tipos de trombofilias según los factores añadidos que tienen personales cuando se recomienda o no realizar tromboprofilaxis que es bastante interesante y la más frecuente normalmente en nuestro medio porque puede tener también patología cardíaca es el SAF porque además asocia pues abortos de repetición preeclampsia materna con la hipertensión que también nos puede llevar en cierta medida a alguna interconsulta y problemas en la circulación implementaria además de la trombosis y para que veáis un poco cómo es esta app pues cuando pones por ejemplo SAF en una paciente que ya ha tenido una TVP pues te ponen las recomendaciones pues control multidisciplinar por hematología si recibe anticoagulante oral suspender y en esto sí que pasa una heparina de bajo peso molecular y que hacer en todos los pasos tanto durante el embarazo en el parto y en el posparto porque como existe ese pico de incremento de la TVP en el posparto es interesante tenerla cubierta a la paciente durante el periodo del posparto y la ISTH tiene su propio registro de qué pasa con las pacientes embarazadas con los diferentes tipos de trombofilias sabemos que ensayos clínicos y más implicando a fetos no se pueden hacer entonces todo va a ser a partir de registros observacionales y quería terminar con una situación que solo voy a poner dos diapositivas que es el COVID que también nos ha afectado a todo punto de vista incluido el embarazo porque sabéis que se ha dicho que en el primer trimestre del embarazo la infección por COVID por el aumento de la coagulabilidad y trombos placentarios aumenta el riesgo de aborto entonces perdón lo que propone la sociedad de hematología es evaluar los riesgos trombóticos en el embarazo junto con la de ginecología y los riesgos trombóticos y mayores y así establecer si la paciente cuando está embarazada necesita o no necesita terapia antitrombótica según si la clínica sea leve, moderada o neumonía y también en el posoperatorio que ahí tenéis las gráficas y yo como conclusiones pues yo quería terminar con un caso clínico que tuvimos el doctor Marín y yo cuando yo era R5 y que fue un poco cuando empezamos a saber conocer yo desde el punto de vista de residente todo lo de las trombosis de las prótesis y el embarazo va a ser muy rápido fue una paciente de 29 años de la consulta de cardiopatías congénitas que se seguía en esta consulta porque había tenido una anomalía de Epstein que había sido corregida a los 8 años de forma quirúrgica pero finalmente terminó en una prótesis mecánica a los 10 años ya en torno a los 22 años había tenido una TVP ilíaca externa que se había resuelto con anticoagulación entonces va a su revisión habitual cada año en cardiología de nuestro hospital y decía que tenía disnea desde hacía un mes y medio y precisamente estaba gestante de 14 semanas siguiendo la tendencia clásica que se seguía esto es 2018 se seguía pues entonces se hizo cambio de su sintrón que llevaba con un TTR adecuado a enoxaparina 60 cada 12 dosis anticoagulantes plenas y la mujer estaba con buena adherencia 29 años y muy concienciada de la enfermedad o sea que no tenía problemas de adherencia entonces como podéis ver la disnea pues tenía una causa cardiológica teníamos que en 2017 que era la eco que teníamos inmediatamente anterior la prótesis tricuspide tenía un gradiente máximo de 7 y un medio de 3 que es completamente normal y la eco que se hace en abril este podéis ver como el gradiente máximo aumentado a 25 con un medio de 11 confirmando que era una trombosis de la prótesis tricuspide y si los compañeros nos ponen las imágenes como podéis ver pues es centrado en el ventrículo derecho pues hay un aumento del color de la aceleración a nivel de la prótesis tricuspide cuando vimos esto en la consulta pues nos lo remitieron para ingreso este es la ETE que se hace y confirmando la trombosis de la prótesis imágenes muy bonitas pero como digo yo para no tener y además con 3D entonces os voy a comentar todo lo que pasó con esta paciente ingresa en abril de 2018 iniciamos anticoagulación con heparina sódica está prácticamente un mes con buenos controles de TPA sin conseguir la resolución de la trombosis de la prótesis se hizo cambio a warfarina con buenos controles y dado que la mujer estaba hemodinámicamente estable con función ventricular conservada y no se resolvía la prótesis decidimos darle la alta con un seguimiento muy estrecho llevaba un mes ingresada entonces Paco se la citó todos los meses durante un periodo de tiempo considerable que yo ya estaba aquí en Valencia entonces a pesar de tener un buen TTR un TTR mayor del 70% llevaba muy bien los controles de la warfarina como veis la prótesis seguía teniendo gradientes elevados gradientes elevados en mayo en junio también tuvo otra revisión en agosto en julio le hicimos una nueva eco estaba ya gestante de 28 semanas y seguía con un gradiente medio de 23 ¿cuál es el problema? que en agosto de 2018 ya está gestante de 32 semanas y en la eco fetal tiene un CIR y además a nivel cardiológico en el electro relaciona un bloqueo V de primer grado y empieza a ensanchar el QRS motivo por el cual se decide ingresar para hacer de nuevo cambio a heparina sódica el gradiente estaba en 24 y medio de 11 pero ya era de la trombosis subclínica ya se estaba convirtiendo en clínica tanto por hallazgos electrocardiográficos como por el CIR que tenía el bebé y entonces la pasamos a heparina de sódica y ya se programa todo con ginecología por un lado por si la paciente se inestabiliza ver que hacemos si cirugía urgente o lo que sea y sobre todo por intentar madurar fetalmente y estar controlado para que tenga una cesárea programada y un parto para que el niño sea a término y que en buenas condiciones y eso se produce el 5 de septiembre se realiza una cesárea lectiva la paciente estaba con heparina sódica nace un niño sano con buen peso y la paciente tiene buena evolución durante el posoperatorio y es de alta con warfarina Paco la ve un mes después con una ha tenido una buena evolución sigue con un TTR en rango terapéutico y repetimos la ecocardi que lo que se ve es que la paciente simplemente con dar a luz por así decirlo con buenos gradientes se consigue una reducción de sus gradientes con un agradecimiento máximo de 9 milímetros y un medio de 4 milímetros al principio ahí tenía algo de fallo derecho que luego con diurético se consigue descongestionar y la paciente un año después Paco la sigue en las consultas y está feliz con sus niños y por motivos laborales ahora está en Zaragoza así que esperemos que siga bien y eso es un poco todo lo que os quería mostrar muchas gracias bueno bueno muchas gracias María Asun ese es el milagro del doctor Marín ¿no? bueno bueno yo creo que muchísimas gracias a los cuatro no hemos pasado un poquito del tiempo pero si hay alguna una pregunta en la audiencia podemos admitirla y si no la hay pues nada pasamos a la conferencia de clausura de este congreso muchas gracias adiós adiós